Hola, soy Wendy. Estoy en el programa Dos Orillas. Hoy vamos a hablar del derecho a la igualdad sin sustitución de raza, sexto reglino nacionalidad. Mi invitado se llama licenciado José María de la familia. Hola, ¿cómo está? Un placer, muy bien. Díganos, ¿cómo usted vela para que se cumpla este derecho? En lo personal, yo velo para que se cumpla este derecho, todos los derechos del niño, porque al final yo fui niño, y mucha gente defendió mi derecho. Ahora, como adulto, me encargo de velar por el cumplimiento de los derechos de los niños, en especial este derecho. ¿Por qué usted defiende los derechos de los niños? Porque, como te digo, la niñez es un ahora. Mucha gente piensa y dice, son el futuro, pero ustedes niños son el ahora, y si no te damos a ustedes, no habrá un futuro en esta nuestra Nicaragua, en este otro mundo. ¿Qué hace en su trabajo? En el ministerio de la familia se vela porque se respeten y se pongan en práctica todos los derechos de la niñez. Es marcado en el poder de la niñez, la principal norma que rige la práctica y puesta en marcha los derechos de todos, niña, niña y los que se. ¿Cómo, como ministerio de la familia, qué propuesta presenta para defender el derecho a la igualdad sin restricción de razas, sexo, niños y nacionalidad? Hay un gran abanico de opciones. Por el momento se están impulsando varios programas y proyectos dentro de lo que es mi historia de la familia, entre ellos la restitución de derecho a un nombre y una nacionalidad, la inclusión, la inclusión al sistema educativo, al sistema médico, la recreación, al deporte, al pleno disfrute de todos los derechos de los niños. Mucho gusto el conocer. Un placer. Como conclusión, todos los niños tenemos derecho que nos respeten sin importar si somos niños, niñas o si somos evangélicos, católicos o de cualquier religión, si somos de Honduras, España, Estelín, Nicaragua o de cualquier otro país. Y por lo tanto tenemos derecho que nos defiendan nuestros derechos. Desde Estelín, Nicaragua, para dos orillas regionales. Estelín, Nicaragua, para dos orillas regionales.